1-0 1-2 2-1 UR 2 1 2 2 en porque ah 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 La Biblia ¡Junior! 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 ¡Adiós! Acabamos de regresar a un procedimiento de allanamiento donde estamos procediendo a la detención de una persona que está sindicada como el supuesto autor de estos hechos que fueron denunciados en la encarnación de rapto y con fines sexuales ¿Cómo llegaron al comisario? Y la verdad que costó un poco llegarle aproximadamente 10 a 15 días de investigación gracias al servicio de inteligencia que manejamos pudimos llegarle a esta persona Bueno, el nombre de esta persona, Ricardo García, 32 años con domicilio en etapa 1 del barrio San Isidro La víctima en su momento nunca pudo decir concretamente pero sí, la característica de este vehículo reúne todo el color, el interior y demás características que en su oportunidad la víctima mencionó Y la verdad que armas que de repente utilizó para el lecho y el otro objeto que se mencionó también que es la esposa no pudimos ubicar pero sí, tenemos acá también incautado el automóvil que presumiblemente utilizó para ambos casos y las víctimas sí aseguran de que se trata esta persona Ya lo pudieron identificar plenamente Y por placas fotográficas la víctima le estuvo reconociendo ¿Esta motocicleta que trajeron es parte de la investigación? Bueno, hay que mencionar que en este procedimiento también está un menor y justamente esta motocicleta también está como parte de este procedimiento ¿El menor qué implicancia tendría con él o vive con él? Y bueno, la verdad que el menor en este caso tiene participación en el primer caso Resulta ser que el primer caso el autor actuó entre dos Y vendría a ser el acompañante el menor Sería prácticamente cómplice directo del primero y no del segundo Sí, del primero es categórico